¡Uh! ¡Ev gente! ¿Cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Estrategax y déjenme darle la bienvenida a... ¡El Claro! Al fin uno de los nuevos mapas de la nueva expansión, el Ascenso de los Sultanes que ya está acá, ya lo tenemos, ya lo tenemos y... Jugando en la esquina norte del mapa, con el color rosado y los ayubíes, lo tenemos a Corvinus 1, su rival, en la esquina sur, jugando... Con... ¡Miren a quién tenemos acá! ¡Miren quién está acá! ¡Juana de Arco! ¡Lo tenemos a Vortex! Gente, bienvenidos a la nueva expansión y estoy re contento de poder traerles acá la primera partida castiada con dos jugadores de altísimo nivel, jugadores de Conquistador 3, jugadores de torneos... Prepárense porque esto va a estar increíble, hay tanto que explicar. Arranquemos hablando acá... ¡Arranquemos con Juana! ¡Arranquemos con Vortex! Juana de Arco es una variante de los franceses, la cual tiene como particularidad, que la tenemos acá, a la mismísima Juana, que es una heroína, la cual vas a tener que ir leveleando a lo largo de la partida. ¿Cómo va la experiencia de Juana? O sea que tiene que juntar experiencia para subir el nivel. En la primera forma, que es la forma de aldeana, Juana Campesina, tiene que juntar experiencia trabajando, juntando recursos o construyendo. Son las dos formas acá que tiene de juntar recursos... ¡Experiencia, perdón! Construir le da más experiencia que juntar recursos, por eso lo utilizo acá para construir el campamento minero y la casa. Y probablemente la utilice también para construir la landmark, ya que de esta manera, al ser la construcción lo que más experiencia te da, querés que construya la landmark, que lleva mucho tiempo, entonces puede sacar mucha experiencia. Como estarán viendo, Corbinus está tratando de denegarle los lobos, matar todos los lobos que pueda a Vortex, a pesar de que no hay ningún rus en esta partida. Y eso es porque Juana también puede juntar experiencia matando animales. Si no me equivoco, era 12 por lobo y 50 por jabalí. Acá lo vamos a tener peleándose por lagitear el último lobo. Bueno, no creo que Vortex intente lagitearlo, más que... porque para él matarlo ahora no le va a dar nada, necesita matarlo con Juana. Pero va a ver que no va a ser el caso en esta partida. Juana es muy parecida a los franceses, muy parecida, y la tenemos colocando la escuela de la caballería. El árbol tecnológico es el mismo, salvo con muy, muy pequeñas diferencias. Y es que, para comenzar, muy importante, se pierden el bonus de recolección de entrenamiento de aldeanos. Fíjense en 20 segundos por aldeanos. Esto no lo tiene, por lo cual la economía de Juana es muchísimo peor que la francesa. Y aparte, como Juana es uno de tus aldeanos iniciales, cuando Juana sube a nivel, significa que perdés otro aldeano más. Así que la economía de Juana es mucho peor que la francesa. La otra cosa que se pierden es el bonus de influencia de los franceses, pero tienen una mecánica acá en Juana para compensar. Y se pierden las tecnologías relacionadas con el bonus de influencia de los franceses y las tecnologías de los castillos. Por el resto, es todo idéntico a Francia. Es la variante más idéntica a su civilización padre. Pero está todo el asunto, todas las diferencias acá de todo lo que puede hacer Juana, que la tenemos martillando. Juana aparte, bueno, construye más rápido, por eso con solamente dos aldeanos es como si hiciera un pase de edad con tres aldeanos, si no me equivoco. Luego tenemos a los ayubíes que están avanzando con el ala económica de desarrollo. Los ayubíes cambian bastante en comparación con los abasíes. Siguen teniendo la edad dorada, siguen teniendo la casa de la sabiduría con las múltiples alas. Pero, como estarán viendo, no tiene tecnologías acá, sino que cuando construye un ala, elige un bonus instantáneo que va a recibir al completar el ala. De momento está avanzando con el ala económica, con la de desarrollo económico. Lo cual, una vez se complete este ala, le va a dar tres aldeanos gratis, es decir, el equivalente a 120 recursos por minuto. Que, claramente, parece que va a utilizar este bonus a la economía para tratar de colocar un segundo centro urbano bastante rápido. Los ayubíes, si bien no tienen tantos bonuses económicos como los abasidas, pueden conseguir muy buen tiempo acá para el segundo centro urbano con las alas económicas que tienen. Y, bueno, los tenemos acá, peleándose con el jabalí. No vas a poder matar al jabalí Corbinus con un solo scout, lo sabés. Así que simplemente están acá tratando de romperse las bolas en los scouts, ambos jugadores alcanzando la edad feudal. Y Juana de Arco va a construir la última casa que creo que necesita para conseguir la experiencia que requiere para subir de nivel a nivel 2. Y cuando subís a nivel 2 con Juana de Arco, tenés que elegir una de sus dos variantes. La versión cuerpo a cuerpo o la versión a distancia, cada cual te va a dar habilidades y estadísticas diferentes. Y, en base a eso, va a quedar Juana ya sea cuerpo a cuerpo o a distancia por el resto de la partida. Y hace una decisión permanente. Cada subida de nivel te da una decisión permanente. A ver, Juana va a tener que pelearse acá por estos lobitos. Se ve que aún no tiene la experiencia suficiente para subir al nivel. No sé qué le pasó acá a la build de Vortex. Había visto a otros jugadores que ni bien completaban el ala, ya les daba para... Para levelear a Juana, pero no parece ser el caso. El resto los ponen en ovejas, capaz como oveja tiene menos tiempo de caminata. Ah, qué raro. Pero bueno. Mientras tanto, acá lo tenemos a los Ayubis tratando acá de cuigualearse. Uy, me van a perder el Scout de Vortex. Lo donó completamente de gratis. Sí. Chau, chau, Scout de Vortex. Tenemos acá el primero de los caballeros reales buscando romper las bolas. Y está bastante puesta acá la economía de Corvinus. Corvinus está jugando bastante... Bastante avaricioso. Se rompe acá la lanza, primero de los caballeros reales. Los aldeanos se van a tener que retirar. Varios aldeanos dentro del centro urbano. Pero no, no alcanza a arpearle. Va a simplemente cuigualear acá. Para que no puedan meterse más los caballeros reales. Y va a jugar acá, doble centro urbano. Tratar de boomear económicamente. Qué bueno, con los Ayubis no necesitas. ¿Por qué? Boomear específicamente. Podés utilizar otro tipo de estrategias. Utilizando acá las alas. Y bueno, los Ayubis no reciben tantas ventajas para el boomeo. Como se están viendo, no tienen comida fresca. Tienen que pagar el precio completo de los aldeanos. Así que a ellos boomear tanto no les conviene. Pero tienen nuevas unidades únicas. Ya tenemos acá dos caballeros reales. Bastante peligroso. Aunque bueno, dos caballeros reales al minuto 6. Es algo lento para Francia. Ahí está. Juana de Arca. Mujer de Armas, ok. Esta variante, como están viendo, tiene acá nuevas habilidades. Mejores stats. Tres de armadura. Dos de armadura a distancia. Diez de ataque cuerpo a cuerpo. Y bueno, Juana de Arco lo que tiene que estar es estar presente acá en el combate para poder ganar la experiencia. Juana también se regenera salud. Y tiene dos habilidades nuevas. Ira Divina la recibe solamente acá en la forma cuerpo a cuerpo. Que le permite golpear en área alrededor de ella haciendo daño a todas las unidades. Y esta habilidad, restauración divina, le permite recuperar a Juana y a las unidades cercanas a Juana. El 30% de la unidad de la vida faltante. Entonces te conviene esperar a que esté muy baja de vida tu unidad y activarla. Así le sacas el máximo provecho a esta curación. Esta habilidad la tienen todas las Juanas. Y esta habilidad también la tienen todas las Juanas. Que es consagrar. Que es la ventaja acá económica de Juana. Y es el motivo por el cual Juana no tiene la influencia de los franceses. Que cada cierto tiempo puede utilizar esta habilidad para consagrar un edificio. De momento no veo que tenga consagrado ninguno. A ver, vamos a cambiar la perspectiva a Juana. A ver si podemos ver. No me está saliendo el iconito. No veo que haya consagrado ningún edificio. Al menos no por el momento. Ahí está. Ahí tiene la primera carga. Y cuando consagro un edificio, puede elegir qué edificio consagrar. Ahí está. Acaba de consagrar. Ahí lo tenemos. La escuela de la caballería. Y ahora todas las unidades producidas dentro de la escuela de la caballería. Van a ser... Costar 25 menos de alimento. 25% menos de alimento. Los caballeros reales pasaron de costar 140 de comida a solo 105. Así que, fíjense, va a estar ahorrando 35 de comida. Va a intentar acá matar el cabalí. Juana puede tanqueárselo a ella. Total, ella se puede regenerar. Y ahí está. 50 de experiencia, más para Juana. Que está haciendo acá su laburo de tratar de matar todos los animales que pueda. Ruz sería una buena civilización para jugar contra Juana. Ya que querés matar todos los animales también con los Ruz. Y bueno, de momento lo tenemos acá a Corvinus. Boomeando múltiples centros urbanos. Comiéndose la comida en la parte trasera de la base. En este mapa, bastante tortuga. Bien cerrado. Todavía no tiene ningún edificio de producción militar. Entonces ahora cada dos minutos... No. Cada... Sí, dos minutos Juana va a poder consagrar alguno de los edificios. Probablemente busque consagrar acá algún centro urbano. Que Vortex, viendo que mucho daño no va a poder hacer. También fue por su segundo TC. Entonces ahora podría consagrar los centros urbanos. Para que a los aldeanos les cuesten 25% menos de comida. Sería alrededor de 37 comidas. Le van a quedar cada aldeano. Es como si desarrollara comida fresca. Acá la tenemos, a Juana regenerándose. Buscando ver más animales para matar. Ahí ya agarraron el cabalí. Aprovechando que tiene el dominio del mapa. Y bueno, fíjense. Este Vortex, a pesar que está jugando doble centro urbano francés. Contra una Juve. Se encuentra detrás en el contador de aldeanos. Por esto. Por las desventajas económicas de Juana. Juana en estos momentos tendría... Está fácil. Seis aldeanos detrás de lo que estaría Francia con el WTC. Se está perdiendo, ya te digo, 240 recursos por minuto. Simplemente por estar jugando con esta variante. Pero bueno, cuenta acá con la heroína de Juana. Que va a tener que sacarle buen provecho. Para compensar la falta económica. Y de a poquito va a poder ir compensando acá. La falta económica. Consagrando distintos edificios. No hay un límite en cuántos edificios puede consagrar. Pero una vez que te rompen el edificio. Perdés la consagración. Es una forma de contrarrestarlo. Ahí está. La consagró. El segundo establo. Y se está yendo a la de los castillos. Con el salón del gremio. Justamente para tratar de compensar un poco la falta de economía. Y se estarán preguntando. ¿Qué hace Juana acá para darle el lugar sagrado? Bueno, una vez que llega a la de los castillos. Juana puede capturar lugares sagrados. Y no solamente que va a ganar oro. Sino que también le va a dar experiencia. Mientras tanto acá tenemos los caballeros reales. Tratando de negarle algo de espacio a Corvinus. Que sigue bastante boomer acá en la parte trasera de la base. Y ahí, ahí, ahí. Recién ahora empezó a meter producción militar. Ahora con esta empalizada se logró asegurarse las vallas. Pero su rival se está yendo a la de los castillos. Y ahora se va a estar enfrentando a franceses en castillos. Peleando con un ejército de feudal bastante lento. Me parece acá que Vortex tiene acá una muy buena ventana de oportunidad. De cuanto, tres minutos para hacer un montón de daño. Ahí está. Inicia la captura del lugar sagrado. Y acá nos tenemos. Los incursores desérticos. La unidad única de los ayubíes. Los ayubíes no tienen ni clientes a camellos. Ni arqueros a camellos. Sino que tienen al incursor desértico. Que es una mezcla entre ambas unidades. Más débil que ellos por separado. Pero tiene la habilidad de cambiar acá. En el modo a distancia. Y el modo cuerpo a cuerpo. Y al ser una unidad a camellos. Cuenta acá con camellos inquietos. Este. Para reducirle el daño a la caballería enemiga. El problema es que. Dos incursores a camellos. No van a poder pelear acá. Contra los caballeros reales veteranos. Fíjense acá. Los stats son unidades de feudal. No son tan buenos los stats. Son más baratos que los camellos abácidas. Para compensar. Pero bueno. Ahí se están encontrando con el problema. Y este. Corbinos. Ahí está. Llegó. Al lado de los castillos. No me salí acá. Está bugueada. Los ayubies. Uy. Tiene que tener cuidado. No tomar la pelea antes de tiempo. Tiene que tener cuidado. No tomar la pelea antes de tiempo. No perder acá un par de camellos de gratis. Pierde nomás. Uy. La carga cuerpo a cuerpo. Que le logró meter. Habrá tarjeteado al. Al incursor desértico de atrás. Y... Ah. Interesante decisión de Corbinos. No me van a creer. Que ya nos encontramos recién. Las primeras dos o tres horas. De que salió el DLC. Pero ya hay un meta establecido. Con los ayubies. Y es la utilización. De el ala mercante. Con este. El bazar. Para avanzar a la ala de los castillos. Es una de las mejores alas. Pero. Corbinos no optó por esta. Sino que optó por el ala de la sabiduría. La que le otorga acá a los dervishes. Que son monjes a camellos. Como estamos viendo. Que cuentan acá con la habilidad. No solamente del gololo. Sino que aparte. Pueden curar en área rápidamente a todas las unidades. Con este. La W. Curación masiva. Y mientras que están llevando reliquias. Este. La curación masiva. También este. Se ve potenciada. Lo tenemos acá Corbinos. Empezando a seguir sumando unidades. Y fíjense. Fíjense. Tenemos otra acá de las unidades únicas de los ayubies. El lancero a camello. El cual. Es un reemplazo de los caballeros. Los ayubies no tienen caballeros. Sino que tienen a los lanceros a camello. Que son mas débiles que los caballeros ordinarios. Este. Cuestan la misma cantidad de recursos. Pero. Un poco mas centrados en el oro que en el alimento. Y este. Como están viendo. Peores stats. Este. En cuanto a salud. Solo 210 en vez de 230. 22 de daño en vez de 24. Pero. Este. Cuentan acá. Este. Con el debuffo. Para la caballería enemiga. Al ser camellos. Y aparte. Este. Su carga funciona distinto. Su carga hace menos daño que la carga ordinaria. De los caballeros. Fíjense. Solamente. 32 de daño a la lanza. Si la comparamos acá con los 36. 38. Bueno. Te lo he dicho porque tiene las tecnologías. Van a encontrar acá. Uno de los imanes de Juana de Arco. Lo van a matar. Este. Este. Y los dervish. Ahí está. Aprovechan y le chorean las reliquias. Ya. Ahí tiene. Se va a lograr asegurar tres reliquias este Corvinus. Aunque tiene que tener cuidado. Porque hay una linda cantidad de caballeros. Y los camellos no son suficientes. Va a activar un gololó. Va a activar acá la curación en área. Fíjense en lo que se regeneran los camellos. Todos los camellos curándose a la vez. Va a forzar acá un poco la retirada de parte de su rival. Aprovechando que tiene un ejército puramente de camellos. Me pregunto si los dervish. Sí. Los dervish también tienen el buff acá de camellos inquietos. Incluso simplemente por la presencia de los dervish. Van a bastar acá para. Debuffar a la caballería. Y Juana de Arco. Juana de Arco. Juana de Arco. No tiene casi nada de salud. Cae nomás Juana de Arco. Y este Corvinus se encuentra muy bien parado en esta partida. Se va a retirar ahora por el momento con los dervish. Supongo. Para recuperar la reliquia. Asegurarse la generación de oro. Va a lograr decapiar uno de los lugares sagrados. Y lo que venía diciendo. El lancero camellos. Va aumentando el daño de su carga a más distancia. Logra cargar. Fíjense. El daño más siete. Fíjense que con la carga se va aumentando el daño. Entonces a más distancia logra cargar el jinete a camello. Más daño logra hacer. Pero bueno. Se va a tener que retirar por el momento Corvinus. Que se ve que se sobre extendió. Está enfrentándose acá a Juana de Arco. Vortex pagó enseguida para recuperarla. Cuando Juana muere. Podés recuperarla en el centro urbano capital. Acá lo tenemos. Tiene un enfriamiento. Y este te cuesta oro. Recuperar a Juana. Y el oro que te cuesta recuperar a Juana. Depende del nivel de Juana. Ahora que solamente se encuentra en nivel 2. Son 250 de oro. Que es bastante caro. Se está enfriando acá la habilidad para recuperar a Juana. Pero Juana nivel 4 es carísima. Recuperar un K de oro. Así que puede ser bastante, bastante problemático. Pero bueno. Este. Acá tenemos un enfrentamiento entre ambas civilizaciones. Midiéndose ambos ejércitos. Y Corvinus no logró decapear los lugares sagrados aún. Tiene que tener cuidado. Juana. Ahí está. Juana acaba de subir al nivel 3. La vemos acá que logra conseguir el caballo. No está utilizando acá la ira divina. Poder utilizarla acá para herir una enorme cantidad de camellos. Los camellos, bueno. Centrándose en Juana. La van a sniper enseguida. Uf. Mal manejo de Juana de parte de Vortex. No son ninguna acá de las habilidades. Pero bueno. Sea como sea. La masa de caballeros reales parece estar dándole sus frutos. Utilizando acá los arqueros veteranos. Para sniper a los incursores desérticos. El problema es que justamente el ejército principal acá de Corvinus. Eran muchos incursores desérticos que son caballería ligera. Y no eran tantos lanceros a camellos. Se ve que se confió acá en el poderío de sus tropas. Pero los incursores desérticos fueron snapeados muy rápidamente acá por los arqueros. Y ay, ay, ay. Se le viene el contraataque. Tiene acá una enorme cantidad de aldeanos en la línea frontal juntando piedra. Vamos a ver si van a hacer este... No, no tiene producción. Me parece que este es el fin del Hombre Araña. Vortex a pesar de que no estuvo utilizando bien las habilidades de Juana. Me parece que se va a coronar campeón. Simplemente por la masa de caballeros reales. Los arqueros van a poder snapear. Y sí, no veo cómo Corvinus podría remontar esto. Le están cambiando la producción militar. 15 aldeanos inactivos. Juana recuperada. Que fíjense ahora que nivel 3 son 500 de oro. Tuvo que pagar Vortex por recuperar acá Juana. Y ahora tiene que esperar de vuelta cierta cantidad de tiempo. Antes de que se la pueda pedir. Cada vez que Juana muere. Es tiempo que no está consagrando edificios. Así que económicamente le duele mucho. Y no, como dijimos. Simplemente va a tener que tirar el GG. Corvinus y Vortex se va a llevar la primera victoria de la primera partida casteada de El Ascenso de los Sultanes. Espero que les haya gustado el video. Si así no se olviden de suscribirse. Dejar un me gusta en comentarios. Yo soy Ystrategax y espero que tengan un muy buen día. Gracias. 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 Gracias.